Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy hablaremos sobre el tema que eligieron ustedes en la encuesta que hice la semana pasada, el cual es, bueno ya lo leyeron en el título del video, las relaciones románticas en el mundo del kpop. Hablaremos sobre tres temas principalmente, primero sobre lo complicado que es tener una relación romántica y cuáles son las razones, segundo la experiencia de alguien que ya tuvo una relación con un idol, y el tercero es cuáles han sido las parejas afectadas por todo esto, ahora si comencemos. Es triste que las citas y el romance dentro de la industria del kpop sean siempre algo que podría salirse de control y poner en peligro la carrera y la reputación de un artista en cualquier momento. En particular, los fans extranjeros parecen ser más abiertos cuando se trata de que sus idols salgan o vean a alguien en comparación con la mayoría de los fans de Corea del Sur, y a menudo ser testigo de las intensas críticas que experimentan algunas celebridades es desconcertante para nosotros. Hoy en día sabemos que hay un gran sacrificio que tienen que hacer los idols para poder debutar y ser populares en su país, y es el de tener una relación romántica, pero hay diferentes razones por las que se enfrentan a esta situación. La primera es que las agencias ven a los idols de kpop como inversiones comerciales. Bernie Chow, un ejecutivo de la industria musical coreana, le dijo a CNN que las bandas de kpop no solo respaldan a las grandes marcas, sino que también se convierten en grandes marcas. Añadió que las personas en esas bandas son vistas como inversiones. Como inversión, estas estrellas no pueden participar en nada que se perciba como escandaloso, incluido consumir sustancias prohibidas o incluso las citas. Chow agregó que muchas de las mayores empresas de gestión de música coreanas también cotizan en la bolsa de valores coreana. Los titulares sensacionalistas pueden hacer un serio impacto en los resultados sobre sus acciones. En algunos casos, las prohibiciones de citas se reconocen abiertamente. Chow App Entertainment tiene una prohibición de 3 años, durante la cual los aprendices, o en este caso, los que ya debutaron, no pueden tener citas y en cambio se les anima a concentrarse en sus prácticas y ensayos. Otra razón es que a los fans no les gusta cuando los idols de kpop tienen parejas. Una regla esencial del kpop es que ser soltero hace que los idols parezcan más accesibles para sus fans, según Insider. Esto, dice la teoría, significan más fans de votos, lo que significa más ingresos para el grupo y el sello discográfico. Debido a que la industria del kpop está impulsada por sus fans de votos, los fans tienen la idea de que deberían tener derecho a decidir sobre algunas acciones y la vida personal de los idols. Por eso, el momento y la presentación son dos factores muy cruciales cuando se quiere dar a conocer una pareja, ya que el permiso de los seguidores y los fans finalmente juega un papel importante en si una relación se identifica como una controversia o en realidad es una relación. Claro, según los fans, ¿verdad? Incluso esto ha llegado a tener consecuencias extremas. En 2008, los fans de Super Junior y de Don Banshinky protestaron por lo cerca que se habían vuelto las chicas de Girls' Generation de los miembros de estos grupos. Y formaron un océano negro, negándose a prender sus light sticks y permaneciendo en silencio durante la presentación de ellas en un evento. Incluso se pusieron de acuerdo con otros fandoms. Para combatir el intenso escrutinio sobre sus vidas personales, o más bien dicho la falta de ellas, las estrellas de K-pop han decidido proteger ferozmente su privacidad. Por ejemplo, el integrante de Big Bang, Taehyung, salió con la actriz Min Hyo-rin en secreto durante dos años antes de que la pareja anunciara su relación en 2015 y finalmente se casara en 2018. Otra razón por la que los idols tienen que sacrificar una relación romántica es por su horario agotador, ya que les deja poco tiempo para las citas. Incluso si sus agencias les permiten tenerlas, los idols de K-pop a menudo eligen no hacerlo por una sencilla razón. Limitaciones de tiempo. Gimnasio, estudio, dormitorio, prácticas, prepararse para su nuevo comeback, incluso no tienen mucho tiempo para comer y mucho menos para tener citas. Los aprendices a menudo firman con agencias en la adolescencia, participando en rutinas de entrenamiento y rendimiento intensos, que pueden dejarlos agotados y también aislados. Ahora, supongamos que logran salir con alguien. El problema es que no es tan fácil poder mantener esa relación. En un video publicado en su cuenta de YouTube el año pasado, la transmisora Gina Kim le reveló a su amiga Kyungha que estuvo en una relación con un idol de K-pop no identificado durante un año y compartió por qué no recomienda que otros hagan lo mismo. En primera, no podía recomendarlo porque tenía que mantener su relación en secreto y ella tenía que esconderse. Contó que lo conoció antes de su debut, cuando todavía era un aprendiz. Después de que él debutara, ella estaba feliz por él, pero preocupada por su relación, porque habría muchas reglas, además del hecho de que él estaría rodeado de chicas muy hermosas todo el tiempo. Resultó que después de debutar, no estaba haciendo de su relación una prioridad. Aunque le dijo a Gina que estaba muy ocupado con las prácticas, ella pudo ver en su cuenta de Instagram que estaba haciendo tiempo para reunirse con sus amigos. Llegó al punto en que decidió ir a su dormitorio y le preguntó si podría reunirse con ella durante 5 minutos, a lo que él respondió que no podía, porque podría haber paparazzis o sus fans alrededor. Lo veía cada 2 meses en persona y básicamente mantuvieron una relación en línea con puros mensajes y llamadas. A pesar de esto, ella no pudo decidirse a romper con él porque lo amaba mucho. Entonces decidió apoyar su sueño asistiendo a todos sus conciertos y exhibiciones, aunque él no la reconocía entre la multitud. Para ella, la línea entre ser su novia y ser una fan, nada más, se estaba confundiendo. Incluso en una ocasión, una fan china le había enviado una billetera de una marca de lujo a él. Ella dijo que él le dijo que no sabía si era real o falsa, pero que si ella la quería, podía tenerla. También le enviaba mensajes de texto y se jactaba de cuando estaba en fiestas con hermosas idols femeninas. Además, debido a que él era una celebridad, siempre que podían encontrarse, le enviaba a recoger la comida para llevar al motel. Todas estas cosas hicieron que Gina se sintiera bastante deprimida, por lo que se reunía con sus amigos para beber todos los días y a menudo se encontraba llorando. A pesar de que nunca presumieron de su relación y ni siquiera publicaron pistas al respecto en sus cuentas de redes sociales, la agencia de él de alguna manera se enteró de que estaban saliendo. Un día, él la llamó de la nada y le dijo, creo que necesito terminar contigo. Ella le hizo saber que había salido con sus amigos en ese momento, pero sugirió que hablaran de eso más tarde, lo que le molestó cuando comenzó a decirle lo grave que era la situación y que la agencia le estaba quitando el teléfono para que él no la llamara de nuevo. Lo peor es que incluso después de terminar la relación, todavía tenía que verlo en la televisión. O si son también idols, pues cuando están en esta situación, también tienen que verse en las actividades que tengan en común. Cuando la relación de Chico de Block B y Sol Hyun de AOA se dio a conocer, se hizo un gran revuelo mediático, pero después de unos meses se separaron debido a esta inmensa presión pública. Otro ejemplo es que los fans muy enojados de Super Junior amenazaron con boicotear al grupo después de que se diera a conocer que el integrante Sung Mi se había casado con la actriz Kim Sao. Pero en definitiva, uno de los grandes escándalos ocurrió en junio de 2014, cuando se supo que Baek Hyun de EXO y Taeyeon de Girls' Generation estaban saliendo. Dispatch publicó que los dos habían estado saliendo durante meses. Después de que la publicación llamó la atención, ambos admitieron estar en una relación, convirtiéndose en la primera pareja pública de SM Entertainment. En ese momento, EXO tenía solo dos años de haber debutado y Girls' Generation estaba en la cima de sus carreras. Baek Hyun les había dicho a los fans que no saldría hasta los 35 años con alguien en una entrevista. Siempre hablaba de lo mucho que amaba a sus fans, lo cual hizo que muchas se molestaran cuando era el primer miembro de EXO en confirmar que estaba saliendo, y los acusaron de ignorar a sus fans y compañeros. De hecho, la reacción fue tan severa que algunas personas incluso comenzaron una petición para que Baek Hyun fuera eliminado de EXO, y Taeyeon recibió muchos comentarios de odio en sus redes sociales. Debido a las preocupaciones de sus fans, ambos idols se disculparon con sus fans por lastimarlos y no contarles sobre la relación antes. Baek Hyun y Taeyeon emitieron declaraciones de disculpa poco después de que saliera la noticia. No solo eso, sino que Taeyeon también se disculpó con los fans en el aeropuerto después de la noticia de que estaban saliendo. Según los informes y según las cuentas de los fans, intentó encontrar a sus fans en el aeropuerto y disculparse con ellos. Al final, los dos salieron durante un año y cuatro meses, antes de separarse en 2015. Amigos cercanos de la pareja informaron que los dos se habían separado y volvieron a estar juntos varias veces, aunque finalmente decidieron separarse oficialmente en 2015 y ahora deciden evitarse en cualquier evento público. La noticia de la relación de Kang Daniel y Jigio de Twice es probablemente una de las más impactantes hasta la fecha, porque fue tan inesperada que los fans no podían creer que los dos estuvieran saliendo. La noticia fue revelada por Dispatch, compartieron varias fotos de la pareja teniendo citas en el apartamento de él. Según los informes, comenzaron a salir a principios de 2019, durante la pelea legal que fue muy pública de Daniel contra su antigua agencia. Poco después de que se publicara el informe, tanto Connect Entertainment como JYP Entertainment confirmaron la noticia. El que sufrió la revelación fue obviamente más Kang Daniel, ya que todavía se considera relativamente un novato. La noticia de que estaban saliendo se anunció solo dos semanas después de que hiciera su debut oficial en solitario. Las fans lo criticaron por salir con Jigio, muchas anunciaron que dejarían de apoyarlo, y estaban molestas por cómo estaba saliendo al mismo tiempo que cortó contacto con los integrantes de One A One debido a su batalla legal en curso con su antigua agencia. También fue criticado por tratar a sus fans como sus billeteras. Muchos asumieron que no habría tenido un debut exitoso si Dispatch hubiera publicado este informe antes de su debut oficial en solitario. Como resultado de la respuesta negativa, terminó publicando una carta de disculpas a sus fans prometiendo trabajar duro y tratar de mostrar una mejor imagen de sí mismo. Incluso hace unos meses se hizo público que ambos habían terminado debido a sus muy apretadas agendas. Por último, pero no menos importante, tenemos a Idaun y Hyuna. El que recibió el golpe más grande fue Idaun. Los dos estaban promocionando con Kui de Pentagon en Triple H en el momento en que se desarrolló todo el drama. Los fans habían sospechado durante mucho tiempo que los dos estaban saliendo debido a la forma en que se trataban durante sus promociones con Triple H. Todo comenzó cuando un informe en agosto de 2018 afirmó que los dos estaban saliendo. Al principio, Cube Entertainment negó de inmediato la noticia afirmando que los dos tenían una estrecha relación Zunbehobe. En ese entonces, la popularidad de Pentagon había aumentado y uno de sus regresos se desempeñó extremadamente bien en las listas coreanas. Idaun era uno de los miembros más populares de su grupo. Sin embargo, Hyuna fue a espaldas de su agencia y unilateralmente declaró que habían estado saliendo durante casi dos años, lo cual fue un total shock. Ambos le dijeron a un medio de comunicación que se sentían más cómodos al ser honestos con sus fans. Tras la propia admisión de Hyuna, Cube Entertainment se vio obligado a confirmar la noticia. Lo que sucedió a continuación fue un drama por sí solo. Cube Entertainment comenzó cortando las actividades de Triple H por completo después de la confirmación de su relación. Sus apariciones en programas también se cancelaron abruptamente debido a problemas internos según ellos. Los fans coreanos no tomaron a la ligera las noticias. Idaun todavía era un novato. Había estado saliendo con Hyuna incluso antes de debutar oficialmente como parte de Pentagon. Muchos fans se sintieron traicionados. Algunos comenzaron a boicotear a Pentagon y algunos incluso exigieron que Idaun fuera expulsado del grupo. Cube Entertainment entonces de repente y de la nada anunció que Idaun y Hyuna fueron expulsados de la agencia citando que la confianza se rompió como la razón principal. El precio de sus acciones se desplomó de inmediato. Más tarde dieron marcha atrás y emitieron una declaración contradictoria con lo que acababan de decir. Simplemente dijeron estamos negociando con Idaun y Hyuna, dejando la agencia, pero aún no se ha confirmado nada. Es un asunto que debe discutirse cuidadosamente teniendo en cuenta las opiniones de los artistas, ya que también es importante. El retiro aún no se ha decidido. Después de eso, se informó que Idaun y Hyuna se enteraron de que todavía no se iban, al igual que todos los demás. Ni siquiera fueron informados por su propia agencia. Con el paso de los meses, Cube Entertainment anunció que tanto Idaun como Hyuna dejarían su agencia. Incluso Idaun tendría que dejar Pentagon. La noticia también afectó gravemente al grupo. A principios de 2019, la nueva agencia de SAI, P-Nation, anunció que había firmado a ambos artistas bajo su agencia. Y la pareja todavía muestra su hermosa relación en Instagram. En última instancia, es la elección de una persona el tener una relación o no. Sin embargo, para los idols del K-Pop, incluso si no hay una reacción negativa asociada, depende completamente del público. Puede que no sea razonable o justo, pero es lo que acompaña a sus profesiones. Por suerte, hoy en día el K-Pop se está internacionalizando de manera muy rápida. Y obviamente, la mentalidad del occidente es muy diferente a la mentalidad del oriente. La mentalidad que en específico tienen en Corea del Sur sobre los idols. Así que esperemos que nosotros estemos permeando un poco esa mentalidad que tienen sobre que los idols no pueden salir con alguien. Porque todos nos merecemos ser felices y encontrar el amor en quien sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!